Aquí dice desinstalar, aquí dice desinstalar, te fuiste WhatsApp, si te he visto no me acuerdo, soy... Bienvenido una vez más a TikTok o G Noticia, si aún te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas Y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal Bueno mi gente, Nicolás Maduro está por prohibir WhatsApp, TikTok, Instagram y Facebook en Venezuela Pero tú estabas de acuerdo con esto que está poniendo el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro Pero antes de, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo Y así te entere de todo lo que acontece a nivel internacional como local Así que vamos a ver un poco de este video A dos muchachos, ¿Quién les pagó? No tengo más información, me dieron que venía usted, la información centinela, asegure el sitio No lo suelten, no lo suelten No, no lo tengo para allá Ok Van saliendo a hacer procedimientos, no me puse Correcto Esta zona ha sido muy violenta, Guarindera Sí, 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 yo suelo aquí ¿Ves? Entonces, me alegra mucho que ustedes vayan a poder irme al pueblo Clima Estos son unos criminales Clima, aliento Tenemos más de 1200 criminales capturados Entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile Los entrenaron por tiempo Para que vinieran a atacar, a quemar Este hospital de coche lo trataron de quemar, lo salvó la comunidad de ustedes Eso es protesta o lucha política Quemar hospitales Eso es terrorismo Eso es terrorismo Eso es UDI Correcto Y el fascismo, ¿esa gente está preparada para gobernar este país? No No, señor No Entonces, rodilla tierra Yo estoy en combate Y cuento con ustedes Cuento con nosotros ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva! Aquí dice desinstalar Aquí dice desinstalar Te fuiste, WhatsApp Si te he visto, no me acuerdo Soy libre de WhatsApp Estoy en paz Libre de WhatsApp Me liberé de WhatsApp WhatsApp pa'l carajo Disculpa Gracias.